A ver tu alma 40 grados 40 grados 40 grados 40 grados Fue en su cabeza como nunca por aquí Y no sabe lo que se ha de estar conmigo Fijaros de lobo de ya me quiero ganar Cuando tome a tu lado y a tu lado de esos bocas me quiero ganar Fijaros de lobo de ya 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 me quiero ganar Cuando tú me vienes con mis sensaciones Y con la gracia de ti te daré No mi cariño como siempre te amaré Y con la gracia de ti te daré Cuando me vienes con la gracia de ti te daré Y con la gracia de ti te daré Y yo voy a dar Cuando tú me vienes con la gracia de ti te daré La-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la... Hay una que para hacer y hoy y hoy no está, no para no solarte para ver nada de nada, no hay que pensar, no hay que pensar... ¡Gracias!